¿Hubo algún motivo especial o fue simplemente algo táctico, algo técnico? Simplemente decisiones tácticas. Yo entendía que para este partido los jugadores que había que utilizar eran los que designé y por eso la formación que se presentó. Marcelo acá, buenas tardes. Eberico Acosta para Radio Continental. Entonces, por lo que entiendo de la respuesta de recién, sentís que hay respuestas de los jugadores dentro del campo. No tengo dudas. Estoy convencido que jugando de esta manera, primero con esta actitud totalmente positiva y después de lo futbolístico, si nosotros podemos sostener esto, no tengo dudas que por eso un partido lo vamos a ganar. Marcelo, Diego Bautista Paradero, Los Andes. Hola. Bien, vamos a estar. Nunca pudo repetir el equipo de una fecha a otra. Algunas veces por lesión, pero muchos cambios tácticos de una fecha a otra. ¿No creen que esos golibanes tácticos le han terminado haciendo mal al equipo y a los resultados, me repito? No lo creo. No, el resultado es otra cuestión. El resultado, si nos sentamos y analizamos el resultado, esto se termina en dos minutos. Con eso no lo puedo defender. Pero sí, el funcionamiento, el rendimiento del equipo, hubo partidos donde estuvimos en altura, como de hoy, competimos, destruimos las situaciones, pudimos habernos puesto ventaja y yo sentí que, jurídicamente, no fijo superado. Marcelo, acá va a estar Carlos Barrera para La Mano de Dios, estación 21. ¿Qué motivación encuentra cada día, a pesar de los malos resultados? ¿Qué motivación encuentra en su equipo? ¿Cómo lo ve su equipo en cara a cosas importantísimas que se vienen, como el Clásico y como la Copa Libertadores? ¿Qué motivación encuentro en el plantel o encuentro yo? No, no, perdón, porque no pude entender. ¿Qué motivación tiene el equipo bueno que puede mejorar? El equipo, primero, el trabajo día a día, veo cómo se esfuerza, cómo se entrega. Después, lo que mostraba, por ejemplo, en el partido de hoy, eso me llena de confianza. Y, por otro lado, mi motivación tiene que ver con este trabajo único en el que estoy hoy. Nada me ha sido fácil en mi vida. Siempre he tenido contratiempo, adversidades, pero siempre pude salir adelante. Y esta vez no va a ser la excepción. Estas son pruebas, son obstáculos, pero no tengo duda que el próximo partido lo vamos a ganar y a partir de ahí todo esto se va a modificar. ¿Cuál tiene dos preguntas? Gracias. Marcelo, Eduardo Motivero, para el día de la temporada que ganas de eso. Esta secuencia de derrotas, esta secuencia de muchos goles recibidos, y como decía el colega recién, de estos cambios, que nunca hubo un equipo, o sea, siempre hubo equipos distintos. ¿Esta táctica del juego es parte de tu estrategia? ¿La vas a seguir? No, no, la estrategia sería el equipo superior de todo un partido de rival y gana. Esto es un juego. Y lo que analizo ahora son resultados. Sí, rendimiento, funcionamiento. Y hoy el equipo me dejó satisfecho. Señor Gómez, salimos para abajo, ahí en el 130 y línea 20-20 acá en Mendoza. Pensando en el Clásico y en lo que viene más adelante, la Copa Libertadores, ¿qué ves vos que hay que cambiar en el equipo o qué piensás que puede llegar a mejorarse para dichos partidos de compromiso? Dos cuestiones básicas. Primero, hacer goles para aspirar a ganar, y si no, que no nos hagan goles para no perder. Un día por otro, Marcelo. Acá Gonzalo Conti para el Radio Inimil. ¿Por qué crees que el equipo nunca puede reponerse cuando arrancan desventaja? Buena pregunta. Y otra es, si ya hablaste con los dirigentes acerca de tu continuidad. No, no, con los dirigentes no hablé absolutamente nada. Y con respecto a lo que me planteás en el comienzo de la pregunta, es una buena interrogante, seguramente una tarea para nosotros, entender por qué ante la primera adversidad no tenemos respuestas anímicas ni espirituales para reponernos. Igualmente, esto es muy diferente al partido anterior, no tengo duda, el equipo a pesar de ir perdiendo, de sufrir una excepción, siempre compitió, siempre estuvo presente en el juego. Y me parece que desde ahí, desde lo anímico, estuvimos la altura. Así que por eso estoy satisfecho.